La entrega de las medallas a los jugadores destacados, cada uno por su institución. Vamos a iniciar con el torneo competencia. Y es jugador destacado del club atlético Aldo Sibir. Por lo tanto estamos llamando a Norberto Cingliano para que haga entrega a este volante creativo de mucha capacidad para conducir a su equipo su dinámica y movilidad. Lo ayuda a desempeñarse como volante por ambos sectores de la cancha sin normal sus rendimientos. Es líder y ejemplo en el campo de juego y fuera de él, su evolución permanente lo convierte en una de las promesas del club. El jugador destacado del club atlético Aldo Sibir, Iván Lépez. Continuamos, en esta oportunidad vamos a llamar al presidente del club atlético All Boys, Roberto Bugallo. Fuerte el aplauso para él, porque va a hacer entrega de la medalla al jugador destacado de su entidad. Está en la institución desde el 2007, lateral derecho, actualmente en platel de reserva. Se desempeña de volante por derecha, muy buen manejo y llegada al área rival. Una de nuestras jóvenes promesas, nos dicen la gente del hoy. El jugador destacado, del ato, el chico Leonel Di Plácido. Llamo en esta oportunidad a Daniel González, creativo del club Almirante Bravo. El jugador destacado, del jugador destacado, es un jugador que surgió de las divisiones infantiles de la identidad. En la presente temporada, marcó 13 goles. Es jugador destacado, del club atlético Almirante Bravo, Matías Ignacio Ábalos. Volta el aplauso para Matías, que se acerca al escenario. Continuamos, y en este caso voy a llamar a nuestro amigo Gabriel Vizcovich. Es jugador destacado, del Arsenal Football Club, categoría 98. Es arquero, participa de la selección sub-15, Augusto Rodríguez. Convoco a este escenario al señor Marcelino Malopo. El jugador destacado, del club atlético de Rafaela, el 8 de marzo de 1995, el ingeniero Jacobachi, Río Negro. Llegó al club en febrero del 2011. Es el jugador destacado del club por sus cualidades, tanto humanas como políticas. Su posición en el terreno del juego es el centro atacante, que trabaja mucho para el equipo y está siempre cerca del gol. En el 2012 ha convertido 17 goles en 27 partidos en su categoría, sexta división. Jugador destacado, del atlético de Rafaela, Marcos Sartor Camiña. ¡Fuerte el aplauso para el jugador de atlético de Rafaela! Convocamos al presidente de la lucha Caritas Junior, el señor Héctor López. La característica del jugador destacado, Nación Río Colorado, provincia de Río Negro, en febrero de 1993. Se desempeña actualmente como volante central en la primera división de la institución. Su hobby es la lectura. Categoría 93, jugador destacado de Chacarita Junior, Miguel Mellado. Y se va acercando fuerte el aplauso para el joven valor de Chacarita Junior. Convoco a mi amigo y compañero, Marcelo Estefanelli. Es jugador destacado de la institución a la que tengo orgullo de representar, el Club Social y Deportiva de Justicia. Componente de un trío de hermanos, uno que está en la primera división de Ferrocarril Oeste, a préstamo. Este, que vamos a destacar, es jugador categoría 94. Debutó en la primera división el 25 de mayo del corriente año, precisamente frente a Ferrocarril Oeste, en Caballito. Ya tiene dos partidos como titular. Y a él lo sigue otro hermanito que salió segundo en la tabla de goleadores en la séptima división. Un trío de hermanos que nos ha llegado de la ciudad de Santa Fe y que tenemos el orgullo de tener entre nosotros. Es jugador destacado de Defensa y Justicia, Brian Leolén Fernández. Gracias. Gracias. Convoco a nuestra amiga Belén del Club Deportivo Merlo. El jugador destacado es arquero de séptima división. Llegó al club hace tres años comenzando en novena. Este año el jugador atajó toda la temporada en sexta siendo titular en la misma. Además, desde junio pertenece al plantel profesional de la institución. Fue convocado en dos oportunidades al sub-17 en este año, ya que ante año pasado había sucedido lo mismo pero en el sub-15. El jugador destacado de Deportivo Merlo, Facundo Ferreiro. Para que le haga entrega al volante por izquierda, jugador destacado del club Estudiantes de Buenos Aires. Jugador destacado de dicha institución es Alejandro Ábalos. La entrega y la recibe el propio Eduardo Carrasco, quien le va a entregar a Alejandro que no pudo estar con nosotros esta noche. Convoco a otro amigo, Marcelo Brulli. Es destacado del club Ferro Carrero Oeste. Las características naturalmente enganche con media punta, aunque los minutos que jugó en primera viniendo desde el banco lo hizo como carrelero por izquierda, hábil, rápido, encarador, gran pegada. Como pasa siempre en el fútbol, con ese apellido no tuvo más remedio que aceptar el sobrenombre de Pocho. Su nombre es Luciano Alberto Insubá. Convocamos al señor Rodolfo Picasso. El jugador destacado del club, así hay que seguir en punta plata, ingresó al club en el fútbol infantil en plenovela en el año 2006. Volante ofensivo con llegada al gol. Hacido capitán en varias divisiones. Firmó su primer contrato profesional siendo jugador de sexta división. En el presente año está integrando como titular el equipo de primera división. Y no es otro que Franco Gabriel Mussis. Convocamos al señor Ramón Romera. Es delantero, muy buena movilidad en ataque y de definición. El jugador destacado del Instituto Atlético Central Córdoba es Pablo Soda. Fuerte el aplauso para Pablo, que se acerca a recibir la correcumil de medalla. Más fotos para el recuerdo. Gracias y felicitaciones. Ahora convocamos al coordinador general del club, Olimpo de Bahía Blanca, el señor Sergio Hernández. La característica del jugador destacado en el corriente año, jugó 26 partidos habiendo convertido 19 goles. Se formó futbolísticamente en la cantera del club y no fue escuchado durante los torneos de imputados este año. El jugador destacado de Olimpo de Bahía Blanca es Branco Trollansky. Convocamos a Guillermo Escalante, técnico de la quinta división del Quilmes Atlético Club. El jugador destacado se inicia en la institución en la octava división porque ha sido campista central. A partir de esta división pasa a integrar el selectivo de la institución para potenciar incorporarse a la división del Quilmes Atlético Club. Siendo uno de los grandes proyectos que tiene el club. Jugador destacado del Quilmes Atlético Club, Lucas Emanuel Pérez Godoy. ¡Bienvenido! 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 Convocamos al señor Ignacio Bozán Para entregar al jugador que nació en la calidad Pins Es zurdo y juega de volante por izquierda o enganche Es destacado del club atlético Sarmiento de Junín, Eric Balleros Así hemos entregado entonces la medalla a los destacados del torneo competencia Fuerte el aplauso para todos ellos Seguimos gozando Gracias por ver el video Gracias por ver el video